Hoy el presidente Iván Duque celebró su taller construyendo país en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Allí anunció que el miércoles denunciará la dictadura de Nicolás Maduro ante la Asamblea de la ONU y señaló que esta semana quedará listo el decreto que le permite a la policía confiscar la dosis mínima en lugares públicos. Desde Nueva York el presidente Iván Duque dijo que ante la ONU denunciará que en Venezuela existe una dictadura y pedirá la ayuda internacional para que se establezca un estatus migratorio temporal en la región. Todo esto nos tiene que llevar a la reflexión y es que la causa de esta crisis es la dictadura. La causa de esta crisis es la opresión. Duque también anunció que a su regreso a Colombia quedará listo el decreto de la dosis mínima y que además le propondrá al mundo trabajar conjuntamente en varios frentes. Necesitamos también que el mundo nos ayude, especialmente los países que son productores de precursores químicos, para que tengamos todas las órdenes de despacho con total transparencia, de tal manera que no lleguen triangulados esos insumos para producir cocaína en nuestro país. Durante el taller Construyendo País el presidente escuchó y respondió los reclamos de los defensores de derechos humanos sobre el asesinato de líderes sociales. Son defensores de la medio ambiente, luchan por su territorio y porque les devuelvan las tierras que les pertenecen. Son defensores de derechos humanos. Que su discurso y el de sus funcionarios, señor presidente, no los confundan con criminales. Nosotros no promovemos crímenes, por el contrario, lo que queremos es que los criminales paguen por sus delitos en Colombia. El presidente sostendrá este lunes su primer encuentro con el presidente Donald Trump en un conversatorio sobre drogas. La reunión bilateral entre los dos mandatarios será el próximo martes donde hablarán de cultivos ilícitos, seguridad y Venezuela.